¡Gracias! El día de hoy, Greenpeace, hacemos un llamado contundente a los senadores de la república a recordar un mensaje importante. La patria es primero y la siembra de maíz transgénico en territorio mexicano representa una traición a la patria. Les exigimos que busquen la reinstalación a la moratoria de la siembra de maíz transgénico en territorio mexicano. El maíz es patrimonio de los mexicanos y con él se protegerá nuestra soberanía alimentaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!